Las manos de 44.883 ecuatorianos y ecuatorianas aportaron para que Ecuador imponga un récord Guinness en reforestación. 647.250 plantas fueron sembradas en una extensión de 1.997 hectáreas. Con esto, el país impuso su marca mundial y superó a Turquía. Presente Costa, Sierra, Amazonía, Galápagos, todo el Ecuador movilizado por ese Ecuador verde que seguimos construyendo. La jornada que inició a las 9 de la mañana del 16 de mayo se denominó Siembratón. Con los árboles sembrados por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y la ministra del Ambiente, Lorena Tapia, arrancó el reto. Es una fiesta, una fiesta para los ecuatorianos, una fiesta que ratifica nuestro compromiso con el medio ambiente como ecuatoriano, como sociedad. Un sinnúmero de estudiantes de varios colegios de la capital y cientos de familias se sumaron a la iniciativa de la Siembratón, el objetivo a romper el récord Guinness. Es muy importante que nosotros tratemos de conservar y mantener nuestro entorno en el que habitamos. Es para cuidar el planeta y lo mejor es para que el planeta pueda tener más aire puro. Los talentos de TC Televisión también se sumaron a esta importante iniciativa. Una conciencia ecológica, que eso implica no solamente árboles, sembrar árboles, reforestar, sino también todo lo que significa cuidar el medio ambiente. La actividad estuvo supervisada por Cristian Martínez, director de la Organización Guinness para Latinoamérica. Récord de biodiversidad, pero también de trabajos colectivos de reforestación. El compromiso ahora es vigilar que las plantas sembradas tengan un cuidado adecuado. Karen Aro, TC Televisión.